hacerla para ustedes con gusto y con cariño los reyes de Sinaloa contigo los reyes de Sinaloa cariño donde andarás con quien te andarás paseando supe que cruzaste el bravo y te paseas por Chicago solo la muerte es ausencia tú volverás a mi lado y dijiste no volveré cuando a partir te aprestaba ya no me gusta este rango tus caricias son amargas si es que mil besos te hiero no pierdo las esperanzas las lunes pa llorar cruenan el viento se da las palmas tu ausencia me da nostalgia el verde me da esperanza los reyes de Sinaloa los trenes por el río y el mar los trenes por el río y el viento me da esperanza debes sacar tu boleto antes que caiga la nieve porque yo cambio de bien el último de diciembre la nube es mayor al truena el viento seca las palmas mi ausencia me da nostalgia el verde me da esperanza el verde me quedamos complaciendo con esta canción